Música Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre la educación de los hijos como vocación natural de la familia. La alianza educativa está en crisis en nuestros días, está rota. Los síntomas son muchos. Por una parte hay tensiones y desconfianza entre padres y educadores. Por otra parte cada vez son más los expertos que pretenden ocupar el papel de los padres que los cuales quedan relegados a un segundo lugar. Es necesario favorecer la armonía, el diálogo y la colaboración entre los diversos agentes de la educación. El papel de los padres es insustituible. Solo ellos pueden compensar algunos errores. Sin embargo, a veces se encuentran paralizados por miedo a equivocarse ante la complejidad de la vida actual y las nuevas exigencias de sus hijos. La iglesia está llamada a acompañar la misión educativa de los padres, sobre todo con la luz de la palabra de Dios que funda la familia sobre el amor. El mismo Jesús recibió una educación familiar que le ayudó a crecer en edad, sabiduría y gracia. Si la educación familiar recobra su protagonismo, muchas cosas cambiarán para bien. Es hora de que los padres y las madres regresen de su exilio. se han autoexilado de la educación de los hijos y se impliquen plenamente en la educación de los hijos.